Mera, dímelo, Jader. Esto es el fucking Rima, el churro de Guadalico. Los diablos, huaputa. Esto es el acto, hijo. Vámonos, vámonos. Make money, not friends. Tenemos a Casco que ofrecieron cincuenta y pico pa' matarlo. Roderero era un huaputa y no quiso entregarlo. Cuando le doy los tiros, me gusta mirarlo. Le prendemos el pelo en fuego con el carbon. Metiendo bote todos los kilos por fajardo. Guarden las pistolas que ahora nos toca rapearlo. Mucha perky de la yellow. Me avisa si te quieres ir pa'l cielo. Los únicos cabrones cazando con el cuello en hielo. Cuello en el cementerio, boy, I'm stepping on your grave. Se juntaron las 6-6 con el demonio Money Way. BBS, that man nigga, big rocks. Me quieren todos los males, desde el casa hasta los blacks. El más duro en esta mierda, te lo dicen los stars. Desde que les cambio el juego, ninguno quiere firmar. Diablenme el cuartista, cartier el pillo. No tengo un guimbrista, 19 es quien sí me es el limbrista. Llegué con llora entre 5-7 y con los demonios de vista. Estaba vendiendo droga, cabrón. Yo lo hacía free. Designer mi safari, bajé rojo Ferrari. Siempre vendido kilos, hasta después los paris. Y antes de que yo me caiga, cabrón, te prendo un Biscari. Los palos con los muñequitos como military. Designer mi safari, bajé rojo Ferrari. Empecé a vender kilos y me no voy a los paris. Y si me caigo como Dari, muero legendari. El palo encima camuflado como los militares. Una sola familia, rascabicho, tú no vas a matar mengüira. Yo prendo el micro en la bocota, los ratones que se viran. A tú el que compira, lo enterramos también. Ya positivo, hijo de puta, los pulpos son más de 100. Tenemos el control de todas las putas y de los blancos. Las clopetas las prendemos pa' darte fuego en el can. El espíritu la arranco con candela. El gallo dándole espuela. Hades se cagaron en la tela. Estamos locos de verte pa' romperse a tiro. Le meto dos peines en la cara y tú no te retiro. Aquí le damos a los que son y nos dejamos heridos. El caracol es endemoniado, el palo después no es chivo. Oye, yo he dicho, tengo un pana que ofrecieron 25 pa' matarlo. Me escuchaste, hijo de puta. Y no pienso entregar los blue cheese. Contando una backdick, brincando en el doghouse, truqueando, McQueen dripeando. En los proyectos y los beatings, piensan que soy un keeping, wow. Porque las putas las tengo de housekeeping, saliendo y entrando. You know how we living, picando los cuadros como tal y a los baby. Estamos en el Nipsey Hustle. Pártame el respeto y en la cabeza te pongo un coso. Correo en el tripey mafioso. A la disco pasamos el R con el que matamos a tu esposo, wow. I am the Rolex Prince in the hood. Vivimos ganga como Lil Durk, wow. Pa'l infierno te voy a dar un tour. A mí no me van a matar como a tu pacha, cool. Si tu pisa salí, bajé rojo a Ferrari. Empecé a vender kilos y me no voy a los parties. Y si me caigo como Dari, muero legendari. El palo encima camuflao como dos militares. Yo también tengo un pana que está loco de matarle y darle. Duro, brother, me pregunto qué sirve, ayude. Tengo un aimero en Ponce que tiene R15 corte y jaca ruso. Que son nuevos paquetes, pero ahí mismo los ensucian. Se formó el tiroteo y se cae uno de los tuyos. Lo recogimos del piso. Cabrón y lo usamos aquí. Me dejaron de disparar, sin palo se volvieron míos. Este cabrón te ha mordido porque cuando estaba preso la mujer vendía el culo. Sumbaron unos disparos y estaba en el pasajero. Pero me dejaron booby, vaciaron un pain estero. Después que te maté, me voy a fumar un blabio en tu cuerpo los ceniceros. Siempre voy a hacer un anti-juda como Kobe pa' los later, baby. Sorry, me enamoré de mi A-K. Con tu vaqueo no pudiste decir meito. Aquí cazamos de día, los palos no llevan meito. Se regresaron anti-juda como Kobe pa' los later, baby. Real G for life, baby.